Son las seis, seis minutos, tengan todos muy buenos días, bienvenidos a De Nuevo en la Mañana. Natalia Ordaz, Miguel Arias y Quienes Habla, Luis Chaten, les vamos a acompañar hasta las nueve. ¿Cómo están, jóvenes? ¿Cómo les va? Buenos días, señor. ¿Cómo están? Muy bien, muy bien. De verdad, muy bien, muy bien, muy contento. Además, impactado con la cantidad de agua que entiendo ha caído sobre la ciudad capital en Caracas durante las últimas horas. Ha sido un chaparrón constante, del cual, por supuesto, hay que protegerse para las personas que estén manejando, para aquellos que estén saliendo de la casa. Bueno, cuidado con el asfalto, que siempre es traicionero, es traicionero. No importa qué tan buen piloto crea uno que es, de repente la curva más inofensiva, pues termina estampándolo a uno contra lo que uno no quiera. Así que mucho cuidado a la hora de manejar. Ahora fíjense ustedes, entiendo que ha amaginado un poco la lluvia. Ya a esta hora ha escampado en buenas partes de la región de Caracas. Y yo quería permitirme... Tengo tiempo que no hago esto. Tengo mucho tiempo que no hago esto. Porque yo creo que parte del secreto de este programa siempre ha sido cómo buscar, ¿sabes? Cómo renovar la COVID. Pero hay ciertos comentarios, ciertos chistes que son un clásico para toda la vida. Y, o sea, es como una categoría de chistes que quedan como clásicos para toda la vida. Y me refiero a los chistes de llovió tan fuerte que... Eso es algo que siempre es divertido escuchar. Y los chistes de llovió tan fuerte que... Tu mamá es tan fea que... Tu hermana es tan flaca que... Tú eres tan idiota que... Ese tipo de cosas, ¿sabes? Entonces, yo tengo... Y es breve, me van a disculpar, pero me parece muy divertido para comenzar el programa. Y luego caer en la amargura de siempre. Es una seguidilla de... Vamos a ver, uno, dos, tres... Solamente son cuatro. Son solamente cuatro chistes de llovió tan fuerte que me permiten. ¿Quieren escucharlo? Por favor. Con muchísimo gusto. Ahí voy. Aunque no me respondieron, ahí va. Ok, listo. Fíjense ustedes, llovió tan fuerte en Caracas que... Los ciudadanos recogerán firmas para revocar a San Isidro. Lllovió tan fuerte en Caracas que... Aristóbulo convocó a una regata del sector naviero hacia Miraflores en apoyo a Maduro. Lllovió tan fuerte que... En Caracas, claro. Vieron a General Mota Domínguez buceando a las afueras de la Quinta Miss Venezuela. Lllovió tanto en Caracas que... Al compañero de Alba Cecilia Mujica en Onda lo llaman Sergio el Escamoso. Así de fuerte ha llovido. Así de fuerte ha llovido. No, no, no era tan grave, no fue tan grave. Tampoco es así que nos vamos a morir la risa, pero... Pero está... Porque siempre comenzar con la cosa de la política y la estupidez. Vamos a darle ahora sí. Miren, amigos. La determinación del pueblo venezolano a revocar a Maduro y su combo. A Maduro y sus 40... Perdón, perdón. Entiendo que son 50. Corrijo. La determinación del pueblo venezolano a revocar a Maduro y sus 50 y tantos. Creo que son 52. Cuenta con fuertes... Fuentes energéticas inagotables que la mantienen en marcha y a todo vapor. Como las declaraciones de Didalco Bolívar. ¿Quién asegura que va a solicitar al Tribunal Supremo de Justicia la abolición de la Asamblea Nacional? Miren, apreciado Didalco. Cualquier cosa que quieras desaparecer, que quieras convertir en polvo cósmico, ponla en manos de quienes administran el presupuesto del Estado. No van a dejar rastro. Didalco fue senador, fue diputado de la República, fue gobernador del Estado de Aragua, y ahora compite con Jorge Rodríguez y con Diosdado Cabello por los títulos del peor sentido de oportunidad política y el malo más trendy. Didalco desea que el Tribunal Supremo de Justicia disuelva la Asamblea, por lo que él considera constantes violaciones a las disposiciones emitidas por dicho tribunal. Así es, lo dice Didalco. Didalco, el mismo que en el 2009 huyó a Perú y solicitó asilo al gobierno de Alan García por considerarse perseguido político de Hugo Chávez, mientras la justicia venezolana emitía una orden de captura en su contra a través de Interpol. ¿Se acuerdan? ¿Se acuerdan de eso? En el 2011, Didalco regresa a Venezuela y es escoltado por autoridades nacionales y de pronto sucede el milagro. ¡Pum! No se sabe más nada de los juicios en su contra. Y el perseguido político espana de nuevo. Y Didalco regresa al oficialismo. ¡Yay! Bien por Didalco, bien por Didalco. Miren, personas como él son las que nos comprometen a conquistar el cambio. No son unos pocos desesperados quienes nos van a llevar a sus escenarios, ¿no? Irónico el que pide respeto internacional para Venezuela mientras no ofrece lo propio a su pueblo. Yo, a continuación, quiero que escuchen parte de una entrevista que dio Didalco Bolívar al diario El Comercio en Perú en el año 2011. Entonces, presten atención a la descripción de lo que según Didalco debe ser la Asamblea Nacional. ¿Cómo se convirtió usted en el adversario de Hugo Chávez? Bueno, yo creo que aquí lo que se trata es defender principios, ¿no? Cuando se le propone a la sociedad democrática venezolana la conformación de un partido único. Bueno, imagínate ahora después de haber sido senador, diputado, ¿verdad? Ser un dirigente político, dirigir un partido durante 12 años en mi estado, ser secretario general, toda la cultura que se ha generado durante más de 35 años y se le propone un partido único, una hegemonía única, pues por supuesto que no puede ser aceptable. Ahora, ¿qué es lo que se está discutiendo hoy en la sociedad democrática venezolana? Lo que se está discutiendo es que vamos a elecciones parlamentarias. Y este parlamento no puede ser de un solo color. Ya las instituciones no pueden ser de un solo color. Mire, pase lo que pase en el 2010, ¿dónde habrá elecciones? Y así nos inhabiliten a quienes representamos un liderazgo político, digamos, emergente que siempre lo hemos sido, bueno, indudablemente surgirán otros. Porque nunca las alcabalas y los impedimentos superarán el deseo de los pueblos. Ahora, ¿qué significa? Que a finales del 2010, Venezuela tendrá posiblemente una realidad multicolor. Y no unicolor. Ahora, frente a esa llegada de la búsqueda democrática parlamentaria, se ha abierto una persecución, digamos, no solo de este liderazgo político que no está legitimado, que no tiene sostén, que no sostiene ni siquiera el propio líder principal, porque su liderazgo viene, el liderazgo local viene en caída, de gobernadores y alcaldes que no tienen el sustento. Y además, ya me decís, te han creado un entorno de enriquecimiento que se han lucrado en la administración pública, ¿no? Empresarios que han cerrado fábricas, ¿verdad? ¿Y cómo ha sido, cómo ha sido con usted, cómo se ha materializado con usted esa persecución? Bueno, imagínate, yo hasta ahora, hasta ahorita que estoy hablando contigo, no he tenido derecho a tener un abogado en la defensa. ¿De qué se le imputa? Bueno, se me imputa, primero no sé de qué se me imputa, porque yo no tengo ni acceso al expediente. O sea, a mí se me han hecho allanamientos a mi residencia, ¿verdad? No tengo una relación formal jurídica, no tengo un defensor, no tengo acceso al expediente, no tengo derecho a nombrar un abogado. Entonces dime tú qué justicia pudiera ejercerse en este caso cuando tú no tienes el derecho a una representación. Ok.